Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó su conferencia a la entrega de los Premios Nacionales de Arquitectura e Ingeniería 2022. El primero fue para uno de los diseñadores de la nueva Basílica de Guadalupe, Fray Gabriel Chávez de la Mora. El segundo para Francisco José Garay Cochea. Ahí en la ceremonia, por cierto, reapareció el ingeniero Javier Jiménez Espriu, tras su renuncia el 23 de julio del año pasado. El presidente escuchó dos peticiones. Una, que se robustezca el presupuesto de mantenimiento de edificios históricos. Y dos, que reflexione sobre el acuerdo que declara a las obras públicas del gobierno como tema de seguridad nacional. Podemos constatar con el reconocimiento que se otorga a Fray Gabriel Chávez de la Mora, el Premio Nacional de Arquitectura, que es precisamente la arquitectura la que ha hecho arquitecto a este gran mexicano, hombre ejemplar de su tiempo. A los 92 años de edad, es un testimonio vivo y activo. Nos da mucho gusto que en Palacio Nacional se entreguen estos retos. El presidente de la República, hoy no es un lugar común, sino un sincero reconocimiento a la Asociación de Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, por la magnífica decisión de otorgar al ingeniero petrolero Francisco Garay Cochea Pedridena, el Premio Nacional de Ingeniería 2020. Quiero, en primer lugar, manifestar mi más profundo reconocimiento a los ingenieros que voy a mencionar que ya han fallecido y que nunca en vida recibieron el reconocimiento que merecían. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional.